Edwin Cass le está echando ganas para regresar con su esposa. Si ando por aquí chiquita preciosa yo sé que trajiste a mis hijos. Apuesto que mañana empiezas a extrañarme. Apuesto que mañana buscas la manera. Pero siempre no es cierto que me odias. Y que te perdone amor por tus tonterías. Siempre te pones así cuando me ceda. Siempre te pones así si llevo tarde. Pero lo que todavía no asimilas es que yo te amo tanto como nadie. Mírate. 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 Gracias.